Bienvenido al canal novedades mundo. El presidente de Ucrania pidió ayuda a los países del mundo para las tropas rusas atrapadas en la esquina. La épica lucha del ejército ucraniano contra las tropas rusas se sigue atentamente en todo el mundo. Si bien la fuerza del ejército ruso se reveló al comienzo de la guerra, tanto la ayuda de los países del mundo como las grandes tácticas de defensa y ataque de las tropas ucranianas pusieron a las tropas rusas en una situación difícil. El ejército ruso perdió la mayor parte de los territorios que anexó en enfrentamientos con las tropas ucranianas. Los soldados rusos, impotentes ante los efectivos ataques de las tropas ucranianas, huyen del frente. Se produjeron explosiones en el aeropuerto militar Engels en la región de Saratov y en el aeropuerto militar de Aguilevo en la ciudad rusa de Ryazan. Se informó que dos personas resultaron heridas en la explosión en el aeropuerto militar de Engels y dos bombarderos tipo Tu-95 pertenecientes a la fuerza aérea rusa resultaron dañados. Se informó que el daño a la aeronave fue menor. El gobernador regional de Saratov, Roman Buzarhin, confirmó la explosión en la base aérea. Estimados residentes de la ciudad. Se está difundiendo información en las redes sociales de que hubo una explosión violenta en Engels por la mañana. Les puedo asegurar que no hay emergencia en ningún punto de la ciudad. Ni una sola infraestructura civil resultó dañada. Dijo que la información sobre el incidente en la instalación militar está siendo investigada por la policía. Se afirmó que un camión cisterna de combustible explotó en el aeropuerto militar de de Aguilevo y tres personas murieron y seis personas resultaron heridas. Si bien el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informó que la condición de dos de los heridos era grave, se inició una investigación sobre el incidente. Si bien no se hizo una declaración oficial sobre los detalles de las explosiones en las dos bases aéreas de importancia crítica de Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo una declaración sobre la explosión en el aeropuerto militar de Engels y el aeropuerto militar de de Aguilevo, ley las noticias de los medios. El presidente ruso, Vladimir Putin, fue informado sobre los eventos, dijo. Por otro lado, las últimas sanciones impuestas a Rusia por Occidente por su invasión a Ucrania han puesto patas arriba la economía del país. El techo del precio del petróleo impuesto por la Unión Europea y Australia está reduciendo los ingresos por exportaciones de Rusia, lo que podría aumentar el déficit presupuestario de Moscú, dijo el ministro de finanzas ruso. Más del 2% esperado para el próximo año. El precio máximo de las exportaciones de petróleo crudo y refinado de Rusia podría obligar al Kremlin a reducir la producción entre un 5% y un 7% el próximo año. Pero los funcionarios argumentaron que Moscú debería poder financiar el déficit a través de la emisión de bonos locales y un fondo para días malos. En junio, 27 países de la Unión Europea acordaron prohibir la compra de crudo a Rusia a partir del 5 de diciembre. Los datos de alta frecuencia muestran que las exportaciones de petróleo rusas han caído desde que se impusieron las sanciones, con la brecha entre los precios del crudo Brent y los precios del petróleo Ural alcanzando el nivel más alto en los últimos seis meses. Mientras tanto, el rublo ruso cayó casi un 10% frente al dólar la semana pasada, lo que la convierte en la divisa de los mercados emergentes con el peor rendimiento, tras desafiar las expectativas durante la mayor parte del año. Por otro lado, en un tradicional discurso nocturno, el líder de Kraina, Volodymyr Zelensky, evaluó los desarrollos con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania en su discurso ante el parlamento ucraniano en Kiev. Al enfatizar que el pueblo ucraniano mostró al mundo estar unido en la guerra en curso contra Rusia, Zelensky dijo, nuestros colores nacionales son un símbolo internacional de coraje para todo el mundo hoy. Al afirmar que siguen luchando fielmente contra los ataques de Rusia, Zelensky dijo, Ucrania definitivamente ganará. Y no tendrá miedo, dijo. Al afirmar que los países de la Unión Europea, UE, están brindando apoyo armamentístico a Ucrania contra Rusia hoy, Zelensky dijo, y por primera vez en la historia, la Unión Europea está brindando ayuda de defensa contra ataques a gran escala. Recordando que la UE otorgó a su país el estatus de país candidato este año, Zelensky dijo que Ucrania ya merecía este estatus. Al enfatizar que su país debe convertirse en miembro de la UE, Zelensky dijo que es hora de comenzar las negociaciones sobre la membresía de Ucrania en la UE. Al afirmar que en los primeros periodos de la guerra, las fuerzas rusas intentaron ingresar a la capital, Kiev, pero fueron rechazadas por el ejército ucraniano, dijo Zelensky, y agregó que los soldados ucranianos expulsaron a los invasores de Kiev y este fue el primer punto de inflexión en el guerra a gran escala. Zelensky agradeció a los países que los apoyaron y afirmó que el ejército ucraniano llevó a cabo exitosos contraataques gracias a estas armas. Zelensky dijo que logramos liberar más de 1.800 ciudades y pueblos de Ucrania de los invasores. Al afirmar que Ucrania también tiene los medios para producir armas, ha producido algunas armas y acaba de comenzar a producir algunas, Zelensky dijo que puede estar seguro de que llegará el momento en que las marcas de armas ucranianas atraerán la atención de todo el mundo. Zelensky enfatizó que el pueblo ucraniano continúa avanzando hacia la victoria con la que ha soñado durante mucho tiempo. Zelensky señaló que se exportaron más de 15 millones de toneladas de productos de granos desde los puertos de Ucrania de las Naciones Unidas y Turquía. Al expresar su gratitud al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por su contribución a la realización de dicha iniciativa, Zelensky dijo que también comenzaron una iniciativa sobre granos de Ucrania para entregar productos agrícolas a los países necesitados, y que tienen un total de 30 proyectos con Turquía, afirmó que el vecino país apoya la iniciativa en cuestión. Zelensky dijo que el ejército ruso cometió crímenes de guerra en Ucrania, argumentando que se debe establecer un poder judicial internacional para que todos los culpables sean juzgados y que han comenzado el trabajo necesario en esa dirección. Al afirmar que 1.456 soldados ucranianos fueron liberados como resultado del intercambio de prisioneros con la parte rusa desde el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra, Zelensky dijo, como necesitamos restablecer la integridad territorial, también debemos restaurar la integridad social. Por otro lado, se cree que Rusia ha tenido recientemente dificultades para reclutar nuevos soldados y mantener alta la moral de los soldados. Según los países occidentales, Rusia perdió decenas de miles de sus soldados en la guerra de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una campaña para reclutar nuevos miembros en septiembre. Por otro lado, según funcionarios británicos, algunos de los fracasos de Rusia en la guerra resultaron en su turno para mercenarios dentro del grupo Wagner. Según funcionarios británicos, el grupo Wagner ahora juega un papel mucho más importante en la guerra en Ucrania, pero los funcionarios agregan que Wagner prefiere, la cantidad sobre la calidad, y enfrenta los mismos desafíos y pérdidas en el campo de batalla que el ejército ruso. La efectividad del grupo Wagner creció a medida que crecían los problemas en los planes de Rusia para invadir Ucrania. Si bien el número de soldados que Wagner envió a la guerra fue de mil en marzo, hoy se cree que este número supera los 20 mil, acercándose al 10% del poder de Rusia en tierra. Los funcionarios británicos señalan que durante los dos meses previos a noviembre, cuando Wagner reclutó, el número de convictos en las prisiones de Rusia se había reducido en más de 23 mil. Se cree que muchos convictos se unieron a Wagner, pero se desconoce el número exacto. A cambio, les dijeron que después de seis meses en el frente, serían multados y sus sentencias conmutadas. Aunque se afirmó que Wagner pagó una compensación a las familias de los muertos en el conflicto, también hubo informes de que algunas familias no recibieron nada.